qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien con las chicas salud de mira como por el grito miren amigos lamentablemente no sé si las hormigas con comión como siempre son el mueblecito o no sé cómo está ahí pero lo importante es que cachamos un alacrán sí desde la esquina no así no era está vivo todavía ya media muerta está medio muerto no a a bueno así es como se recoge un alacrán Una cadena cadena Ay Noé Noé se quiere comer el alacrán Toñita Tratan a echar agua Vaya pues Dale tilín Si que está sucio Ahí está Si para allá Para que se vaya Para que se vaya donde está el baño Y se vaya un solo Bueno pues ¿Qué? La Shelly con su escoba chiquitilla Ya no puede Elena compuso el agua En los dos lados están llenando De allá y acá Con una Con una manguera Y yo di un solo Se va todo ¿Cómo la van a hacer ahí? Bueno pues Ahí está Aquí ve Aquí ve Ay No le he echado el espejo Allá está Ahí está Ahorita sí Y bueno pues Ahí está el detergente Para echárselo después Cuando ya se haya sacado Todo la Y la tierra Llénenle Llénenle otra vez Y pues Se lava Porque la verdad Está sucio Veanme Está sucio Está re sucio Ay ¿Qué es eso? Ah es un Una Shelly Bien 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 Grande tu escoba ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Sí 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 Vaya Pues Ajá Más agua Ahí está Ahí está Shailene A hidrando Nos turnamos Para lavar Hoy sí Me acompañaron Hoy sí Acompañaron Las chicas A lavar El Cemento ¿Verdad? Va a pasar Así Bueno Ahí Así se va Más rápido El sucio Bueno Nos llenos de agua Guerra Guerra de agua Es de Shelly Shelly Guerra de agua ¿Quieres jugar? No lo puedes Y sí es bueno Estar lavándolo Porque así Huele bien Sí Y como este no es igual Que un piso El piso Puedes trapear Como tres veces Lo mínimo Si no está sucio Solo unas dos veces Bien rapiadito Y ya queda Limpicito En cambio Este no Ya Quiero Con esto Bueno Quiero Traer más agua Para echar ahí Y pues La verdad Yo solo Los ayudo En En grabar Porque Lavar No puedo O sea Carrear agua Porque eso pesa Pasá 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 Aquí Aquí Ahí está Ya se empezó A restregar El piso Con Jabón Va Sí Para tratar Los ejercicios Solo es Pau Va Sí Pero El pará No Me gusta Tienes Algo Para El piso ¿Por qué? Ah Algo Oye Algo 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 Como Un Guatequil Ajá Es Un 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 Sí Sí Muchos Al Arriba 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 Ah Siempre Pasa Eso Siempre Pasa Nunca Queda Así Ahí Ya va a quedar Al nivelito Bueno pues Ahí empezó Me voy a estar Me voy a ayudar Si ya no hay escoba Solo una Pues lamentablemente Solo una Y una chiquitilla Que está Quebrada Está a la mitad Y pues con jabón Se lava más rápido También Saca Los limpios Para que Para que A ver Pero Van a echar el agua Bueno pues Bien Se está Rastreando Bien Este Estaba Sucio Va Sí Este Estaba Sucio Todo Y como uno Camina Pues Es obvio Que uno No va Caminar Descalzo Adentro ¿Y cómo voy a estar El jabón? Sí Ahí Ahí están Las huellas De Antonia Sí Ahí va El de Shely Diferente Va Sí Mira Tiene 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 Se salió Las cosas No quiere Pero ahí Está Colaborando Sí Es una Pequena Pero Te van No Ah Sí La columna Ah Sí La columna Sí A ver Cuando estaba Concibiendo Es de Aquí Los mayores Venían A hacer Una necesidad O Así Como Por ejemplo Otra cosa Se paraban Aquí ¿Verdad? Sí Va Porque Ahí Una vez El eléfono Se estaban Desando Ajá ¿Qué pasa? Ah Ajá No estaba Todavía Ni Elena Solo yo Y Las demás Que No A ver Sí Hace un poco Olorcito Sí 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 Huele Así 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 Hoy 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 se quedaba Bonito Sí Bueno Bueno No Venga Pensar Que esto Es FAU Todavía Eso Es Asistín Lo Regaron Con Las Cobas Ajá Sí Lo Pega Lo Importante Que ella Huele Y Estadí Ah Sí Eso Es Importante Bueno Pues así Es como Ha quedado Acá Dentro Nos Vamos Así Así Es Los demás Cuartos Nos vemos Es un rutina diario Adiós Amigos Adiós Adiós